El humor de Omar Rincón fue el ingrediente perfecto para explicar las razones del por qué los medios de comunicación en América Latina deben reinventarse. El periodista colombiano y analista de las relaciones entre medios, cultura, política y tecnología, participó del conversatorio Revolución de la Comunicación en la UCR. El ecosistema cambió, se acalló un meteorito que transformó todas las especies y tocó volverlas a hacer de nuevo. Ese meteorito fue el internet y los nuevos conceptos de política y ciudadanía que habitamos hoy en día. Entonces resulta que, por ejemplo, la prensa que era el gran dinosaurio gigante, hoy está muriéndose y como que no sabe cómo reinventarse. La radio tiene que volverse a ser distinta, la televisión tampoco encuentra su público. Entre Jurassic Park, Zombies y los Culture, el comunicador hizo una analogía sobre las nuevas audiencias y la necesidad de los nuevos medios de proveer nuevas experiencias contraculturales para ser escuchados. Los retos a los que se enfrentan los medios públicos son asumir las nuevas tecnologías, dejar de imitar a otros y reinventarse localmente, así como transformar las narrativas. El comunicador enfatizó también cómo las nuevas plataformas mediáticas inciden en la libertad de expresión y se convierten en monopolios. Lo que mucha gente ve optimistamente, yo lo veo pesimistamente. Yo no creo que estemos avanzando, sino decreciendo. Porque ahora no somos prisioneros únicamente de los monopolios mediáticos, sino que ahora somos un dato prisionero de Google y de Facebook y de Twitter y de empresas de tecnología. O sea, lo complicado que está pasando es, tenemos mayor libertad para decir, pero también las empresas y los gobiernos tienen mayor libertad para usar nuestros datos. Omar Rincón Rodríguez es profesor y director del Centro de Estudios en Periodismo en la Universidad de Los Andes de Colombia. El conversatorio fue organizado por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública Proledi, en colaboración con el Centro de Investigación en Comunicación y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR.